portuaria, ¿y por qué lo decimos un contacto nacional? José Luis en este momento se encuentra en la ciudad de Quito, por eso denominamos un contacto nacional. Esta mañana en la ciudad de Cuenca se dio inicio ya, este 4 del mes de agosto se dio inicio a las operaciones de aero regional. Llegó ya el avión en la ruta Quito, la ciudad de Cuenca. José Luis, bienvenido a nuestro medio de comunicación, coméntenos mayores detalles sobre lo que ya se constituye la incorporación de una nueva aerolínea en el servicio para la ciudad de Cuenca. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias Rubén, efectivamente como tú mencionas, el día de hoy se realizó el vuelo inaugural de las nuevas frecuencias con las que opera aero regional hacia la ciudad de Cuenca y conecta Quito y nos permite adicionalmente una conectividad internacional muy importante. Desde el día de hoy hay la posibilidad de conectarse hacia Panamá y a futuro en unos pocos días también cabrá la posibilidad de que existan vuelos hacia Lima. Entonces, sin lugar a dudas, esto es un incremento importante de la conectividad de la ciudad de Cuenca. Esto quiere decir, José Luis, hablando de los vuelos ya de conectividad interna, pero también estamos hablando de conectividad a Panamá y a Lima. ¿Esto qué implica? ¿Que compro el pasaje aquí y puedo volar directamente a Lima o a Panamá? Sí, como te decía, esta primera fase que incluye Panamá, el pasajero puede comprar su ticket con un precio y eso incluye llegar hasta Quito. Y Quito únicamente con una hora y media, dos horas máximo, tendrá que hacer el proceso migratorio. Así que es una muy buena opción porque el pasajero, como te digo, sale en la mañana desde Cuenca. Ya en Cuenca hace el check-in, le entregan su boarding pass hacia Panamá, se despacha el equipaje y aborda el vuelo que tiene una conexión en Quito. Y lo único que hace en Quito es el proceso migratorio. Nosotros esperamos que a futuro y conforme son los planes y directrices de nuestro alcalde, podamos ya hacer todo el proceso migratorio también en Cuenca. Es un plan que lo estamos desarrollando para cumplirlo hasta finales de año, pero la conectividad de Cuenca cada día crece más y esperamos que esta luta sea aprovechada por todos los cuencanos. ¿Cuántos vuelos van a aportarnos para la ciudad de Cuenca Aéreo Regional? Son ocho frecuencias semanales. Eso significa que los días lunes, jueves, viernes y domingo hay la posibilidad de embarcar hacia Quito en la mañana y en la tarde. ¿Con ocho frecuencias? Son ocho frecuencias semanales, exactamente. Correcto, perfecto. ¿Qué otras gestiones más se están haciendo, José Luis, con la finalidad de poder tener un mejor servicio aquí en la ciudad de Cuenca en conectividad aérea, estamos hablando? Claro que sí, Rubén, como te mencionaba, creo que lo más importante es que logremos hasta fin de año volver a nuestro aeropuerto internacional. Eso significa que vamos a poder tomar vuelos en los cuales ya se realice todo el proceso migratorio desde Cuenca. Sin lugar a dudas, eso permitirá que nuevas aerolíneas también se interesen en volar. Nosotros estamos haciendo grandes gestiones con la TAM para vuelos transfronterizos. Asimismo, la posibilidad de que otras aerolíneas se incorporen al mercado. Por ejemplo, tendremos en los próximos días o meses, a lo mucho, la visita de Yeresmar. Yeresmar es una aerolínea Locos que ya opera en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y creo que debe empezar a volar Ecuador. Y si es que Cuenca le da todas las facilidades, como tasas bajas de incentivos, un costo de combustible bajo, se van a interesar en volar hacia Cuenca. Al tener mayor competitividad en la conexión aérea con Cuenca, ¿qué va a pasar con las tarifas aéreas que ha sido preocupación también del usuario permanente en el aeropuerto? Sí, por muchas razones el pasaje a Cuenca es caro. Hay una sobredemanda de vuelos. Y claro, con el ingreso de una nueva aerolínea con ocho frecuencias semanales, vamos a tener mejores opciones para escoger costos más convenientes. Aero Regional maneja un esquema de tarifa única. Eso significa que por el precio del pasaje, que es 160 dólares, no hay costos adicionales como por ejemplo las maletas que tú llevas, tampoco el espacio, el puesto en la aeronave. Es una tarifa única que no va a subir ni bajar y por lo tanto es un buen esquema para todas las personas que quieren usarlo. Al ser un tercer competidor en el mercado, aparte de Bianca y Latam, esto va a forzar a que los costos de los pasajes se reduzcan y por lo tanto en los próximos meses yo creo que vamos a ver mejores costos para movilizarnos dentro del país. Esperemos que esto vaya mejorando y que a final de año tengamos un balance altamente positivo para la ciudad en conectividad aérea. Esto va a hacer que también el sector comercial, el sector empresarial se vea beneficiado y quienes van a trabajar también en la ciudad de Quito todas las semanas y vienen de Quito también a hacer turismo en nuestra ciudad. Claro que sí, los principales sectores beneficiados son evidentemente el sector productivo y el sector turístico. Y las aerolíneas siempre están interesadas en volar en Cuenca porque saben que Cuenca tiene un potencial turístico muy alto y además de una ciudad industrializada, una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer, así que vamos a continuar con esta importante gestión para beneficiar a todos los cuencanos. Muchísimas gracias José Luis, ha sido importante esta información. Un buen día. Gracias doctor Rubén y un saludo cordial a todos los que escuchan de W Radio. Gracias, ha sido José Luis Aguilar, el director de la Corporación Aeroportuaria. Esta mañana ya tuvimos este vuelo que llegó hasta la ciudad de Cuenca proveniente de Quito. El vuelo aéreo regional se suma, vamos a tener ocho vuelos semanales, dice, días lunes, jueves, viernes y domingo. Hay una alta demanda de vuelos, digamos que de pasajeros que vuelan hasta la ciudad de Quito que van desde aquí de Cuenca y gente también que llega desde Quito hasta nuestra ciudad. Esto nos va a ayudar enormemente en el tema conectividad. Ojalá que vengan otras aerolíneas más también y que se suben a este esfuerzo que tiene la ciudad de mejorar su conectividad. También el presidente de Aero Regional esta mañana estuvo en el aeropuerto Mariscal Amar y escuchemos lo que mencionó referente al servicio que va a dar la aerolínea para Cuenca. A todos realmente no me esperaba tanta amabilidad y tanta gente. Les agradezco por esta bienvenida y bueno, se siente uno como llegar a casa. Les comentaba que hay mucha afinidad entre lo que es aeroregional y Cuenca. La población cuencana es una población con mucho empuje, de empresarios, es gente que es muy trabajadora, gente que busca oportunidades en donde sea, tanto en la ciudad como en todas partes del mundo. Esos merecen una conectividad porque Cuenca es una ciudad del mundo. No lo digo yo, lo dice el mundo, porque si fue reconocido como patrimonio de la humanidad es un reconocimiento mundial, es un reconocimiento que se lo ganaron los cuencanos, los anteriores, los actuales y es un legado para los posteriores. Me da mucho gusto ser parte de esto, ser parte de la comunidad cuencana. Quiero que nos consideren con eso, como decían a invitación de Cristian hace unos meses, realmente teníamos ya conexiones, se diseñó junto con el aeropuerto y él una conexión a ciertos puntos que tuvieran mayor conectividad. Aunque hay empresas que lo hacen y lo hacen muy bien, probablemente sea mucho más rápido y sea mucho más, no sé si más económico, pero sí más rápido para ciudades como Panamá o como Lima, hubs que pueden llegar más cerca. Probablemente de Europa, nuestros amigos cuencanos que se encuentran laborando en Europa puedan tener las conexiones con esas mucho más rápido. No tienen que esperar. La conectividad en Cuenca está asegurada, no por nosotros, sino por todas las compañías que trabajan en el Ecuador, que todas están haciendo un esfuerzo y nosotros vamos a tratar de cooperar con la población. Gracias por este recibimiento. Gracias, Cristian. Gracias, José Luis. Gracias a todos y esperamos que podamos aportar un poco, un granito hacia el reconocimiento de la humanidad, al reconocimiento de la población cuencana. Bueno, palabras del presidente de Aero Regional y también el alcalde de la ciudad de Cuenca que estuvo en el aeropuerto mariscal Lamar para recibir este vuelo. Que reinauguran esta frecuencia hacia Quito y que tiene conexión inmediata, como ya lo decía Manuel, a quien saludo de manera cordial y le damos la bienvenida nuevamente a esta ciudad, hacia Panamá y próximamente, como también decía el señor director de la Corpac, hacia Lima, a quien también saludo. Quiero aprovechar también para saludar la presencia de la señora gobernadora, de los señores y señoras concejales que nos acompañan, del señor subsecretario, de los delegados del Ministerio de Industrias, de Turismo, de las diferentes cámaras que también el día de hoy nos acompañan y de todos en general. Yo creo que es un día de alegría, un día de optimismo, un día en que Cuenca comienza a decirle al país, y yo estoy convencido de que tenemos que también tener esa luz y esa meta para poder ampliar esas alas de la ciudad hacia el mundo y uno de los factores que va a permitir aquello es precisamente la conectividad. Cuando comenzamos la administración, una de las metas claras con el tema de conectividad aérea, por la situación también que vive el tema vial del austroecuatoriano, era mejorar los temas de conectividad. La TAM lo hizo y lo agradezco porque hay más frecuencias y más horarios para que cuencanos, cuencanas y quienes nos visitan puedan venir con mayor comodidad acá a esta ciudad que siempre les esperará con los brazos abiertos y para quienes retornen a casa también. También lo hizo Avianca y aumentó sus frecuencias. Hoy damos la bienvenida a Aeroregional y espero que pronto también vengan otras aerolíneas a quienes les hemos invitado y seguimos invitando a través de los medios de comunicación para que vengan, para que reciban incentivos, para que comiencen a operar desde Cuenca porque quiero comentarles un dato. El mercado de pasajeros de Cuenca quizás es el más fuerte y de hecho es el más fuerte en relación a su población. Si contamos todos los pasajeros que a final del año 2023 llegará a cerca de 450 mil pasajeros en relación a nuestra aprobación da un factor de 0.5. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil en número de pasajeros respecto de sus poblaciones está en 0.15. Por eso el potencial que tiene el mercado de Cuenca y nosotros como pasajeros y sobre todo quienes nos visitan creo que está a la vista y por eso comenzamos a ver resultados. Finalmente yo quiero pedir de manera comedida a todos los cuencanos y cuencanas no dejemos que estas frecuencias mueran. Es muy importante tener más aerolíneas para regular el mercado aeronáutico que nos conecta con las ciudades principales del país. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de los precios? Pues bueno, hoy hacemos como municipalidad nuestra parte. Ahora les toca a todos, nos toca a todos, poder mantener vivo este tema de frecuencias. Ya Manuel me decía que el domingo estaban con avión lleno, qué alegría. Y que ojalá así siga. Y eso depende de todos, porque eso también regula el mercado y estamos invitando a diferentes aerolíneas para que podamos viajar y conectarnos a Quito o Guayaquil también de manera no exageradamente cara en el tema de los pasajes. Así que también quiero decirles que la semana anterior estuvimos con el ministro Zapata, con la señora gobernadora también. Esperamos que pronto, y el presidente así se comprometió hace dos días que estuvo aquí en la ciudad, para que opere migración, para que opere antinarcóticos, el ARCSA y los cuencanos. Podamos chequear aquí, cuando vayamos con conexión al exterior, con absolutamente todo. De tal forma que cuando lleguemos a la capital o a Guayaquil, simplemente podamos pasar de manera directa a sala internacional y facilitemos el hecho de poder conectarnos con el mundo. Y también un mensaje a nuestros queridos migrantes. Todos tenemos familiares migrantes en algún punto del mundo. Todos sin excepción, creería yo. Ahora hay nuevas formas de que regresen a casa. Muchas gracias y sigamos trabajando por Cuenca y por Amor a Cuenca. Gracias. Una nueva aerolínea se vuelve a sumar, ¿no? Ya operó Aeroregional hace mucho tiempo atrás, se vuelve a sumar ahora. Y esperemos que la competitividad sea mucho más alta y que esto haga que también los pasajes bajen. Bajen. Hay una alta demanda, por eso tenemos costos altos aquí, porque hay poca oferta. Entonces, ojalá que hasta final de año tengamos más aerolíneas que nos permitan tener más vuelos hacia los diferentes destinos del Ecuador. Más conectividad. Más conectividad. Exacto. 12.45 minutos. Vamos a la pausa y tras la misma, más información aquí en 90.1. Somos la voz de los que no tienen voz. Buenas. Es un placer saludarte de nuevo. Escúchenos en tu Alexa.